No puede parir, por ejemplo. Pero no tiene nada que ver con la música. Yo creo que tú para el canto. Es que creo que no soy tan buena, Paula. No, pero si yo te he escuchado y eres buenísima. ¿Qué tal te va con el piano? Abril, me ha enseñado un poco. Pero tú no es tu instrumento. Pandereta. ¿Pandereta? Claro, ¿quién no sabe tocar la pandereta? Tú, el bajo. Ay, no entiendo. ¿Por qué a mí me tienen que tocar un bajo? La verdad, Paula, es que yo preferiría un alto porque siempre me han gustado los strongmans. Es like, you know. El bajo es un instrumento. Ay, Paula, yo sé. Todos somos instrumentos. A lo que voy es porque a mí con el chato. A mí me gustaría cantar. Sí. Las voces son tú y Andrea. Hacemos buen dúo, ¿no? A mí me encanta la danza. Sí, tú eres muy buena en el área corporal. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estoy? Sí, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo quiere que esté? Estoy encerrada en este lugar. Me refiero a tu físico. Te veo un poco delgada. ¿Usted cree? Ajá. Aseña que a usted le importa. Me ha quedado la garganta raspando. Y ya. ¿Está bien? Sí, sí, María. Lamento mucho lo de tu ojo. ¿Sabes qué? Hasta ahora no puedo creer que casi te atragantes con una tuerca en el tamal. Yo tampoco lo puedo creer, hermana. No lo puedo creer. Son cosas que suceden. No hay por qué preocuparse. No, 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 Pina. Esto es muy grave. Nunca me había pasado algo así. Yo podría haber perdido la vida. Tú podrías haber perdido el ojo. Podría. Podría, madre. Son muchos podrías. Podría algún muchacho haberme... Pero quizás algún muchacho puso de casualidad la tuerca. ¿Y si Simón quiso sabotear? ¿Simón? La hermana, ¿qué está hablando? No creo que Simón haya querido asesinarnos a todos, la verdad. Yo voy a investigar qué cosa es lo que sucedió. No se preocupen. Más bien, mantengámonos en silencio para que no sepan que estoy tras la pista. No, claro. Con permiso. ¿No la notó como muy relajadita, muy buenita? Sí, ahora que me lo mencionas, sí, ¿no? Claro. Ay, hermana. Gracias por salvarme la vida. Gracias, gracias. No es nada. Es que ya se me está pegando la energía de Julieta. Pronto voy a ser una... ¡Súper monja! ¡Súper monja! Sí, la cosa va. Pero por supuesto que sí. ¿Qué crees que estoy haciendo yo aquí? Que el tipo siga con los planos. Mira, mañana conversamos, tengo que curgar. ¿Y qué te pasó? Un castigo de Dios por no cumplir lo prometido. Ay, Pina, por favor, no seas ridícula. Pero a mí no me importa lo que opine Dios. Lo único que me importa es estar contigo. ¿Se gustaron los chocolatitos que te dejé? Chocolates, no debes hacer eso porque van a sospechar. Ay, ¿qué me importa que sospechen? Lo único que me importa es tú. Doña Pina, muy bonito todo, pero mira, puede venir a Lima. Bien, por favor. Ay, ¿qué me importa? Le juego un impido por nuestro amor. Tiene así, tu amor. Richie, miro, la estría fugaz. Pido un deseo. Mira. ¿Qué pediste? Uno que creo que se está por cumplir. ¿Tú sabes por qué ese policía me quiere matar? Sí. Traicioné al hombre que me liberó. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, él... Él piensa que tú y yo somos... Pareja. Queremos que nos indemnice por daños y perjuicios. Mire, mire, mire lo que te digo. ¡Vamos, vamos, vamos!